de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, realizando toda esta cobertura acerca del proceso electoral de este 9 de junio. A mi lado se encuentra Humberto Agrisano, él es el secretario de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. Acá en la universidad ya la gente se activó, comenzó muy floja a las 8 y media de la mañana, había muy poca gente. Lo damos a una relación lógica después de lo que pasó el 26. Afortunadamente los jusevistas están respondiendo, ven este mar de gente acá el día de hoy, a esta hora del mediodía. Estamos muy contentos, muy felices, se han cumplido las expectativas, los planes de contingencia nos están funcionando a la maravilla, la gente está votando, todo está bien, todo está con calma, la gente está feliz y bueno, esperamos que siga así y no tengamos inconvenientes durante lo que queda de la tarde. Y hablando de inconvenientes, ¿maneja alguna información de alguna irregularidad que se ha presentado en alguna de las 11 facultades? En lo absoluto, todo son cosas normales dentro de un proceso electoral que son subsanables y afortunadamente se han resuelto sin mayores inconvenientes. ¿Dónde y a qué hora ofrecerán el primer balance de esta jornada? El primer balance se va a ofrecer aproximadamente como a las 2 de la tarde en la sede de la Facultad de Arquitectura. El presidente emitirá pues un primer boletín de lo que ha sido la jornada, pero hasta este momento podemos afirmar que estamos muy contentos, muy felices porque hemos superado los obstáculos, nos caímos, nos levantamos, son 300 años de historia y sencillamente estamos aquí dando la cara y afortunadamente todo está saliendo bien. ¿Esa era la respuesta que ustedes estaban esperando o aún esperan mucha más participación? Yo tengo la expectativa de que pueda llegar más personas hoy en la tarde, tengo la expectativa que más personas se pueden venir hoy en la tarde a votar, esperando por supuesto salir del trabajo, egresados, pero quiero que sepan e invitamos a toda la gente, a toda la comunidad, a toda la comunidad usevista que se haga presente. Esto es una gran fiesta de encuentro, esto es una fiesta democrática. Estamos dando ejemplo al país de que la gente quiere votar, quiere elegir sus autoridades y para eso estamos acá. ¿Hasta qué hora estará habilitado el proceso electoral el día de hoy? Hasta las 8, hasta las 7 de la noche se cierran las mesas, pero si hay gente, o sea, electores en la mesa, en la cola, se mantendrán abiertas las mesas para seguir atendiéndolas. ¿Y a qué hora se esperan esos primeros resultados con respecto al proceso? Los primeros resultados van a darse una vez tengamos toda la base de datos, o sea, toda la data de electores procesada. Porque recuerden ustedes que la base de los profesores, el voto profesoral es lo que nos da a nosotros la base de los demás sectores. Entonces cuando tengamos toda la lista de todos los profesores, todas las mesas con profesores, digamos, escrutadas, en ese momento pudiéramos estar en capacidad de dar unos primeros resultados. La gente podrá seguir el escrutinio a través de una página web que se va a colocar hoy en la tarde, en horas de la tarde, noche, a disposición de las personas para que puedan seguir el escrutinio por allí sin ningún inconveniente. ¿Ese escrutinio se va a hacer aquí dentro del campus universitario o se va a hacer externo? No, acá, aquí estamos instalando las tres zonas de escrutinio. Acabamos, ayer instalamos una en arquitectura, acabamos ahorita de instalar otra en fases, vamos ahora a instalar en farmacia la otra zona. Ya los técnicos están allí, me están esperando en este momento y me tengo que ir a llevar las máquinas de escrutinio para que se puedan instalar libremente. ¿Ok? Gracias. Palabras de Humberto Angrizano, el secretario de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela acerca de lo que ha sido este proceso, ya pasado el mediodía de este viernes. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Palabras de Humberto Anglicias. Gracias.